La luz de freno se activa automágicamente con un acelerómetro Para los intermitentes, actuamos sobre estos botones, para un lado y para el otro El mando lo puedes quitar fácilmente si dejas la bicicleta en la calle Está fijado con cuatro anclajes Y va conectado a un powerbank que está aquí en el interior La tapa posterior va fijada solo con imanes Que se enganchan aquí en los tornillos Esta plaquita es el receptor de radio Y lleva conectado un cable de antena Esto de aquí es reflectante Esta PCB me la ha fabricado PCBWay Que patrocina este espacio Lo último que han sacado son estas PCBs transparentes con base PET Son increíbles Consigue 10 placas por 5 dólares Entra en su concurso de diseño y gana 1.500 dólares La PCB recibe mediante estos tornillos Las conexiones, los pads, de la cp case Las circuit playground express Son estas placas Del fabricante new yorkino Adafruit Y tienen una microcontroladora Y un montón de sensores Nosotros vamos a utilizar El acelerómetro Para detectar la frenada Este pequeño altavoz Para que pite con el intermitente Y como no, también utilizaremos Los neopíxeles El apellido express En Adafruit Significa que se pueden programar con CircuitPython CircuitPython Tenemos la cpx conectada por su USB Que sale por aquí Que normalmente va conectado al powerbank Pero que si lo conectamos a un ordenador La cpx aparecerá como una unidad extraíble Esta En ella tenemos una carpeta En la que podríamos guardar librerías externas Un archivo de texto Que es el arranque de la CircuitPython En este caso nos está informando De la versión y modelo Y un archivo de texto Y un archivo en Python Que alberga el código Fíjate que haga agiles Modificamos algo Por ejemplo En lugar de azul Vamos a ponerlo De color rojo De color rojo Le damos a grabar Y ya está El software está estructurado Como una máquina de estados definidos Por la variable mst Puedes ver Que se hace en cada estado Y como se transiciona De uno a otro En la entrada del blog Hemos importado La librería del CircuitPlayground Como cp Y ahora leer el acelerómetro Es tan sencillo Como hacer esto Con solo esta línea Tenemos los valores De los tres ejes del acelerómetro Vamos a ver esos valores Imprimiendolos Por el puerto serie Para dar sentido A este montón de datos Vamos a visualizarlos A través del plotter Aquí dice que Son demasiados datos Hay que ponerlo Un poco más despacio Y ya está En la cpx Está inscrito El sistema de coordenadas La frenada Se produce básicamente En la dirección z Vamos a ver Solo ese valor Vamos a ver Añadimos unos valores fijos para que auto escale. Cuando está en esta posición, la lectura es el valor positivo de la gravedad. Cuando lo damos la vuelta, es el mismo valor negativo. Durante la marcha, estará en una posición prácticamente vertical, y cuando frenemos, hará algo así. El problema es que este valor de Z varía mucho, según nos inclinemos más o menos sobre la bicicleta. Este problema ya lo resolvió Eva Errada, y lo publicó en este tutorial fantástico de Adafruit, que incluye un vídeo de los hermanos Ruiz. Ella usa una media móvil. Nosotros vamos a usar un filtro Kalman de la siguiente forma. Recibimos un nuevo valor del acelerómetro. Lo llamamos AN. El valor anterior, que habíamos procesado, lo llamamos A. El siguiente valor que procesaremos A, va a ser igual a una constante, que está entre 0 y 1, multiplicada por el nuevo valor. Y le sumamos 1 menos K, por el valor antiguo. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar K igual a 0,3. El siguiente valor de aceleración que utilizaremos es igual a 0,3 por el nuevo, más 0,7 por el antiguo. Es decir, que este valor K indica de alguna forma el peso que tiene el nuevo valor. Mira como hemos quitado bastante ruido de la señal original verde, y lo hemos transformado en la mucho más suave azul. Pero, sigue dependiendo de la inclinación. Para independizarlo de la inclinación, vamos a poner dos filtros Kalman, uno más rápido que el otro. Por ejemplo, si ponemos la constante así de pequeña. Fíjate lo suave que es la señal azul, pero fíjate cuánto tarda en reaccionar. Todavía no ha alcanzado, hasta... Todavía no... Siempre buscamos un compromiso entre filtrado y velocidad de reacción. Vamos a poner un Kalman de 0,3 y otro de 0,1. Ahora se ve que uno va más rápido que el otro. Pero sus valores siguen dependiendo de la inclinación. Vamos a utilizar la diferencia de los dos. Y lo vamos a llamar... Sacudida. Aunque lo inclinemos... El valor siempre vuelve a 0. Sin embargo, está preparado para detectar una frenada. Ahora, sí que podemos fijar un umbral, que signifique que estamos frenando. Además, requerimos que esa condición se produzca tres veces consecutivas y que la señal SHAKE del acelerómetro no esté activada. Quiero que veas una funcionalidad superinteresante de CircuitPython. Desde el terminal serie, puedo detener la ejecución del programa usando CTRL-C. Presiona cualquier tecla para entrar al RE-EPL. Lazo de lectura, evaluación e impresión. Pulsamos la tecla cualquiera. La CPX se ha quedado blanca, indicando que está en este modo. Y ahora podemos enviar comandos que son ejecutados inmediatamente. Por ejemplo, podríamos importar la librería de Adafruit. También la de NeoPixel. Y ahora, si escribimos el comando, fíjate en la CPX, se ejecuta instantáneamente. O, por ejemplo, podríamos utilizar este otro comando y saca todos los pines de la placa. ¡Me encanta! He puesto un interruptor para poder apagar y encenderlo. Como la CPX va alimentada por el cable USB, he tenido que modificar el cable. Entonces, lo que hacemos es, la Tierra la dejamos pasar, también los de datos, de la Tierra hacemos una derivación y el de 5 voltios lo interrumpimos. Para que pase a un interruptor, y luego ya, pues esto va al micro USB, que es lo que hemos hecho aquí. Este pin viene del power bank y siempre tiene tensión. Va al interruptor, y si el interruptor está encendido, vuelve por aquí y ya va al USB de la CPX. Además, se deriva para alimentar el módulo de radio, y con una pista de potencia, que pasa por un capacitor de 1600 microamperios para suprimir los transitorios de apagarse y encenderse de los NeoPixeles, alimenta a los NeoPixeles. Los alimenta por aquí. La radio recibe alimentación a través de este pin. La Tierra va conectada al otro lado de la PCB. Y en los cuatro siguientes pines, se encienden según reciba pulsaciones del mando, y va al level shifter. Un quinto pin tiene nivel alto, siempre que haya alguno de los otros a nivel alto, y ese le utilizamos para encender un LED. Las señales de la radio van a este level shifter, aquí están las cuatro, y por la otra cara van a la CPX. Y es la CPX la que alimenta a 3,3 voltios al level shifter. La señal para los NeoPixeles sale de la CPX a 3,3 voltios, y este level shifter, que está alimentado a 5 voltios, envía la señal a través de esta resistencia. Hemos puesto todo lo necesario en un kit, que puedes conseguir en nuestra tienda. También puedes apoyarnos, dándole a like, suscribiéndote, y no olvides de darle a la campana. Hasta el próximo episodio, aquí, en Estudio Role.